Escuchen, ¿Quieren hacer esto? ¿Les parece si yo hago una historia en Instagram y ustedes me cuentan sus secretos más oscuros? No voy a decir quién lo manda, simplemente voy a leer, va a ser totalmente anónimo Se lo estoy robando a alguien, no me acuerdo a quién, pero se lo estoy robando Ahí hice la historia, no voy a leer quién manda los secretos, simplemente voy a leer el secreto Y a ver, a ver qué han hecho sus personas Uff, ya mandaron una banda Se lee ahí, pero mandaron una banda Ok A ver Mandan cosas que no son Estoy seguro que mandan cosas que no son Una vez me cagué en la escuela, fui al baño para limpiarme, entré al baño y había alguien De chiquito miraba porno en Netflix y no sabía que quedaba guardado y habían 8 personas usando Mentira, ¿Cómo vas a ver porno en Netflix? Franco, una vez le di un mentoplus a mi caniche y murió, lo escondí abajo de la cama Mentira, mentira, no, esto es mentira No me baño hace una semana y media Me lavo el pelo con jabón líquido para la ropa No puedo cagar sin el bidet Si no hay bidet, no cago Me saqué caca del culo y me la comí No jodas, boludo, no jodas Hace una semana estaba en el campo, sin querer vi a mi prima desnuda y me clavé una pa... No, no amigo, no les creo Dejé inconsciente a un nene de 5 años La perra de un amigo me la chupó Amigo, no, 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 pará, pará porque me empieza a dar un ataque Tan returbios todo lo del chat Caché a mi papá teniendo sexo y se me paró fuerte Cómo se te va a parar, qué mentirosos que son Me besé con mi propia hermana Ella quería saber qué se sentía chapar Ese fue mi primer beso Estaba en llamada con mis amigos y mis padres empezaron a hacer el sin respeto Sos mi amor en secreto, dice uno Un tal Frankito me quería tocar Mentira, eso es mentira Soy sonámbulo y un día le toqué una teta a mi mamá Mentira, mentira, boludo ¿Y cómo sabés si estás sonámbulo que le tocaste una teta a tu mamá? Me cagué y me fui corriendo 5 cuadras hasta mi casa Con una amiga en el cole vendíamos rifas falsas y ganamos plata Está mal eso, está mal, está mal, está mal Una vez estaba cagando en la escuela y me abrieron la puerta Uff, F Si es anónimo Una vez me cagué en mi cama y lo culpé al gato Una vez me cagué en mi cama y lo culpé al gato Amigo, qué sorete dejaba al gato Si es anónimo Qué turbios alguna, eh Estoy leyendo, pero Una vez le pegué a mi hermano y lo hice caer por las escaleras Y eran más de 20 escalones Yo para fijarme si me limpie el culo 100% me meto en el... No, boludo, no, no ¿Para qué, boludo? Una vez le toqué el culo a la que me gustaba y luego me dijo pervertido Quedé como un boludo Y si sos un pervertido, te va a pasar eso, bro Una vez chapé con mi tía abajo de una mesa Amigo, nunca probé un panqueque Tengo altos secretos oscuros Cuando era pequeño veía Playboy con mi primo Ay, qué secreto más Estaba con mi tía y ella me mostró las tetas Amigo, qué pasa con las tías, amigo Qué pasa con las tetas, amigo Con las tías, digo Por favor Creo que me gustan dos chicas a la vez Secretos oscuros Mi tío me tiene ganas Basta con los tíos y las tías De chiquito No, lo perdí, la puta madre De chiquito me aguantaba la caca y me cagaba encima Me cagué en clase Y tiré la bombacha por la ventana Tiré la bombacha por la ventana A ver, yo tengo algo que confesarles Cuando era muy chico estaba en la casa de mi viejo Mis padres están separados Y me fui a dormir a la casa de mi viejo Y no sé qué pasó Me bañé y no tenía boxer No había llevado boxer Y mi viejo me prestó un boxer Mi viejo me prestó un boxer Y dormí con eso Me levanté todo meado No sé por qué Pero me meé durmiendo Era chico Me meé durmiendo Y dije Che, pará Le meé el boxer a mi viejo Fue un accidente Pero no le quiero decir Agarré el boxer Y lo tiré para arriba del armario Cuestión Fui al baño Me sequé todo el meo Porque está todo meado Cuando vuelvo a la pieza Veo a ver si el boxer está arriba del armario Y el boxer meado No estaba más arriba del armario No estaba más el boxer meado Alguien lo había agarrado Yo ni pregunté Ni pregunté Porque Alta vergüenza Onda No, no Me dio alta vergüenza Está, ya está Ya pasó No hacemos los boludos Viste como tenés muchas ganas de mear Y estás soñando Y soñás que vas al baño Y meás Ahí te meás encima A ver más secretos de seguidores Me gusta Flor Tu novia Bloqueado Un día me quedé en la casa de mi abuela Y le cagué todo el cubre cama Me chapea una amiga Me enteré que en realidad era un amigo Me gusta tu novia Me gustas Me gusta mi primo Me rajé un pedo en la cara de mi primo mientras dormía Me hice una paja mientras miraba Robles Le meé el auto a mi papá Me encanta olerme los pies Se me cayó el cepillo de dientes en el inodoro Y había caca El cepillo era de mi hermana La puta madre Me comí la última milanesa De chiquito le meé un tarro a mi abuela donde guardaba la ropa sucia Amigo Las payaringas que me habré hecho mirando tus videos No, no, no Yo soñaba que me estaba bañando y me meé encima Una vez un vecino hizo fuego así quemando su mugre afuera de la vereda Y lo apagué con meada Mentira Mi vieja me descubrió manejando la grúa Y me dijo ¿Qué haces? Y yo nada, ma, acá Una vez hice un sorete que tuve que tirar cuatro baldazos Cuatro baldazos Me pegaron un moco en el brazo y vomité Me encanta chupar las patas de mi abuela Qué mentiroso Mi secreto es que cuando me excito también se me paran las orejas Altos duende, mal Una vez me reí con un chiste de Auronplay